Marta, ¿querés presentarlo vos a Sergio Moscona? Ahora sí decimos el nombre. ¿Me otorgan el privilegio de presentarlo a Sergio? Claro que sí, claro que sí. Bueno, como ustedes recordarán, en el programa de la semana pasada tuvimos a un invitado, el jefe de toxicología de Fernández, Carlos Damín, que nos habló de las adicciones en el marco del tema tan preocupante de la droga envenenada. Y hacia el final del encuentro con Carlos Damín, o de nuestro programa, yo hice referencia a la importancia de artistas plásticos, el arte en general, comprometido con lo social. Y mencioné a Sergio Moscona. Bueno, a nuestra audiencia les decimos que lo tenemos a Sergio Moscona en este momento, y voy a contar un poquito más sobre él. Es muy joven, tiene poco más de 40 años, ¿no? Y intentó estudiar psicología. Intentó estudiar psicología y se dio cuenta que no era lo suyo porque ya desde pequeño había sentido mucha inclinación por el dibujo, por la pintura. Incursionó desde los nueve años en diversos talleres, incluso en, pero después nos vas a contar más de esto, incluso en el taller de Guillermo Rhoades, que palabras mayores en el arte argentino, en mencionar ese nombre. Luego se recibió de profesor de pintura y de grabado. También estuvo en el taller de Antonio Pugía y expone desde hace ya bastante tiempo en varios países de América y de Europa. La referencia que yo hice en el programa anterior tenía que ver con un personaje entrañable que ha creado a través de su arte, Sergio, que es el de Paquito Laguna. Y él nos va a explicar qué es esto de Paquito Laguna porque yo lo asocio a Juanito Laguna. Vos después nos dirás si es correcto o no. Y las series de Sergio, en general, son como relatos, diría yo, en los que se cuenta algo sobre la condición humana y sobre las circunstancias sociales. Bueno, contanos un poquito de esta intriga de... ¿Qué tiene que ver Juanito con Paquito? Mira, primero, muchas gracias por la invitación. Escuché el programa anterior completo, toda la primera parte también, con lo de China, que me interesó muchísimo. Y después, bueno, ahí hicieron un par de menciones justo también de Berni, que me pareció interesantísimo. Por ejemplo, una frase que yo también siempre la digo, que Berni decía que Juanito era un chico pobre, pero no un pobre chico. Otra frase de Berni era que Juanito era uno de esos tantos chicos con los que él jugaba en la triste barriada del conubrano guaranense. Y así tenía un montón de frases para mostrar que Juanito era un chico que era parte de lo que fue como el crecimiento de la ciudad, de la construcción del conurbano guaranense, de la gente que venía del campo a la ciudad a trabajar y todo un montón de cosas. Y en los títulos de los cuadros de Berni uno ve también cuál era la Argentina de 1961. Juanito Go to the Factory, Marca Progreso. Juanito llevándole comida a su padre obrero metalúrgico. La Navidad de Juanito, Institución Familia conteniendo al chico. Juanito aprendiendo a leer el cuadro que está en la Museo Nacional de Bellas Artes, Institución Escuela. Entonces, es un niño contenido. Entonces, yo a partir del 2001, yo venía con la idea de hacerle un homenaje a esta serie cuando se cumplían justamente 50 años de la serie, que era 2011. Pero justo en 2001 pasó todo lo que pasó y a mí me interpeló muchísimo cómo la gente veía a un chico en la calle y decía, levantando cartones, y decía, ah, mira un Juanito. Y yo decía, qué confundidos estamos como sociedad que miramos a este niño a través de un vidrio distorsionado que creemos que este chico es un Juanito cuando no tiene nada que ver con Juanito. Porque la realidad argentina era complementamente otra. Entonces, a mí se me ocurrió hacer crecer a Juanito, en el mismo contexto que Berni le creó. Por eso yo también lo pongo en la Villa Piolín. Y entonces, primeramente había inventado un personaje previo que era como, se llamó El Trabajador Sin Trabajo. Que era la única serie en donde la ciudad era más importante que el ser humano. Porque siempre en mi obra, siempre el ser humano tiene muchísima importancia. Y en esta serie yo había dejado como un poco un personaje que era, evidentemente, un albanil, un obrero. Un personaje que ayudó a construir la ciudad y sale en busca de algo que no tiene, que es el trabajo. Entonces, la ciudad se vuelve misteriosa. O sea, una ciudad que él conoce. Incluso yo, ya como vos mismo dijiste, hace muchísimos años estoy más en Europa. Entonces hay pequeños pueblitos también, donde imagínate tal vez un señor que ayuda, que es un obrero, conoce de corazón toda la ciudad. Ah, y todo, y sin embargo también sale a buscar algo que es abstracto. Entonces la ciudad se vuelve misteriosa. Entonces primero había creado esa serie, que era un poco Juan Laguna, crecido, si Berni lo creó en 61, en 2001 tenía 50 años. Entonces después se me ocurrió qué pasaría como un hijo de ese personaje. O sea, si Juan Laguna tendría un hijo, tendría 10 años, por ejemplo. Y lo estematicé desde el propio nombre. Porque yo le puse Paquito, entonces, bueno, por el tema del Paco, ¿no? Entonces justamente por eso, por las adicciones, justo lo que ustedes hablaban la semana pasada, es justo lo que dio título a mi personaje. Y entonces al ponerle Paco Laguna, ¿no? O sea, Paquito Laguna, mientras que, por ejemplo, Berni tiene Juanito durmiendo, yo tengo sueños de Paco. Entonces ya cambia completamente todo. O sea, los mismos títulos transformados con el matiz de la realidad de 50 años después, ¿no? Y así también, por ejemplo... Bueno, estamos viendo en pantalla una de las pinturas de la serie. Contanos un poquito sobre esta pintura. Esa obra, por ejemplo, después yo también le creé personajes amigos a Juanito. Y bueno, y ahí quise tocar un tema de lo que fue el caso de Lucien Arruga. Entonces yo, por ejemplo, armé muchos personajes que eran, bueno, Paquito, El Facha y Arruga, ¿no? Entonces lo puse como si fuera un apodo. Pero entonces, por ejemplo, ese justo es Paquito y El Facha, como no me acuerdo bien cómo es el título, pero Temerosos ante la desaparición de Arruga, algo así se llama ese cuadro justamente. Y después hay un montón de cuadros que tienen que ver como que están tres chicos jugando y un policía como que da la vuelta a la esquina, ¿no? Y ese Paquito y El Facha y Arruga ante la visita inesperada, ¿no? Entonces eso es un cuadro que, digamos, es una serie porque hice varias veces esa temática, ¿no? Y bueno, y ese, digamos, ese caso puntual, mientras yo estaba trabajando el tema de un chico y que de pronto un chico de un barrio, digamos, un poco marginal, que digamos que, para los que no conocen el caso, ¿no? De que, digamos, se rehúsa a delinquir para la policía, mirá encima la situación, y la policía lo empieza a hostigar, y después la policía mismo lo secuestra y los mata en la comisaría, ya imaginate, es un caso que me tocó muchísimo mientras yo estaba trabajando esto. Sí, voy a contar una pequeña paréntesis ahí, porque yo en verdad la primera vez que digo que Arruga es Arruga, porque siempre, digamos, lo dejaba más así para no hacerlo como una evidencia, ni aparte también como por mucho respeto, a mí me gusta siempre, yo digo, cuando uno no puede, digamos, transformar una cierta realidad, no tendría que tocarla. Entonces yo por eso me metí, estuve 10 años trabajando esta serie, no es que trabajé dos días, ¿no? Entonces eso también es otra cosa que yo hago, yo siempre digo en la miseria, en la pobreza, cuando uno ve a un tipo en la calle que no tiene nada, es una imagen que estéticamente es poderosa, pero hay muchos artistas que la utilizan, toman esas estéticas, solo por la fachada, sabiendo que no le pueden modificar esa realidad a ese tipo. Sergio, disculpame que te hago una salvedad, porque nuestra audiencia, no necesariamente los oyentes saben exactamente de qué estás hablando, el caso tremendo de Luciano Arruga, estamos hablando de alguien que estuvo desaparecido durante más de 5 años, desde que fue detenido por la policía bonaerense, hasta que apareció su cuerpo enterrado como NN en el Secretario de la Chacarita, ¿no? Es decir, una víctima de la represión policial, por eso quería tocar el tema, vos lo habías mencionado, y no da por hecho que lo salga. Hay una situación que me pareció, que me tocó positivamente, porque yo siempre también tenía, como te digo, este miedo de cómo podía ser interpretado, por eso no puse Luciano, trabajé como si fuera un personaje, y hasta como si fuera un apodo, más que un apellido. Y cuando yo hice esta muestra, la exposición de Paquito Laguna se hizo en el Museo Sibori, y después viajó a una institución en Francia, y se hicieron, en Francia se dividió en dos muestras, ¿no? Pero bueno, y acá cuando yo estaba exponiendo de Sibori vino gente allegada a la familia Arruga, que justamente la comisaría donde lo detuvieron después se transformó en una biblioteca popular. Y me preguntaron, este tema que vos tocaste es por Luciano Arruga, le digo sí, y me dijeron a nosotros somos amigos de la familia, vimos lo que habías trabajado, y nos gustaría que el libro de la muestra, porque se hizo un libro de Paquito, sea uno de los primeros libros que entre a la biblioteca, o sea que a mí me tocó positivamente saber que lo había trabajado con seriedad al tema. Entonces, bueno, eso, pero volviendo al tema de Paquito, puntualmente, entonces mi idea era de romper ese vidrio que distorsiona y mirar a un chico de la calle en 2011, porque bueno, en 2011 se hizo la muestra, pero de 2001, directamente a la cara y ver si podemos confrontar esa realidad. Una pregunta te hago, que me parece importante esto que vos decís, mirar un chico a la cara, y ese Paquito de tu serie, ¿con qué cara mira a quien ve tu obra de arte? ¿Con qué cara? ¿Qué ojos? ¿Qué quisiste poner en los ojos, en los gestos de Paquito? Y mira, la realidad es que yo no sería como muy pretencioso pensar qué ve él, yo fue lo que vi yo, digamos, de esa situación, como te digo de vuelta, me parece, él desde ese lugar no puede transformar nada, entonces, solamente mostrarnos una imagen y si nosotros nos interpela y ver que eso es incorrecto, ¿no? Entonces, justamente, transformado eso en un museo y de pronto que nosotros, que digamos que tenemos otro pasar, que somos habitués de ir a un museo, o sea, no sé de qué, desde qué manera veo un Paquito, porque tal vez pocos tuve la oportunidad de ver qué pasó con mi obra, pero yo creo que justamente a veces sacar algo de un contexto, ¿viste? La obra de arte, sea lo que sea, en un libro, una obra de teatro, todo, como decía Molière, ¿no? Es un pequeño teatro de la vida, es como un recuadro, ¿no? Entonces, a veces la realidad es muy difícil de interpretar porque es demasiado dinámica, ¿no? Es demasiado... Yo te doy mi impresión como observadora, en este caso, de la obra de Juanito Laguna, y en Juanito encuentro una mirada vivaz, diría, una mirada donde uno puede percibir cierto porvenir. Y luego, mirando a Paquito, tu representación de Paquito, veo ojos tristes, ojos, un gesto de impotencia, una actitud de desconsuelo. ¿Hay algo de eso? Y bueno, puede ser, ¿no? O sea, sí, hay una obra al principio del libro, digo del libro porque me parece que yo se los di para si lo querían subir, ¿no? Entonces, si alguien también lo quiere ver, lo puede ver. Entonces, si uno agarra el libro, una de las primeras obras se llama Paquito, un dios desnudo, ¿no? Entonces, es como esto con un nene que está demasiado vulnerable, pero al mismo tiempo hay, no sé, hay varias obras que sí son fuertes, pero, sí, sí, tal cual, lo que está diciendo es así. Son dos argentinas y las dos argentinas merecen dos miradas, ¿no? En 1961 somos una potencia y el otro somos un país emergente o de emergencia, ¿no? Mejor dicho. Yo quería... Dale, dale, dale vos. Sí, Sergio, te han definido y probablemente vos lo hayas aceptado como un artista errante porque vivís en Ecuador, en París, acá en Francia, acá en Argentina y a mí me parecía muy importante que vos nos contaras porque tu arte podría estar acá una amiga nuestra, Inés Sanguinetti, que habla del arte como transformación social y trabaja desde allí y pareciera que vos también estás en un arte que promueve esta transformación social y la pregunta en concreto sería si vos te relacionás con las temáticas en Ecuador y en Francia de la misma con las temáticas sociales, ¿no? las problemáticas sociales, podría decir, de la misma manera que te conectás con estas problemáticas argentinas. Sí, sí, yo tengo una serie que se llama Marea Baja que son todo un montón de personajes arriba de botecitos y evidentemente tiene que ver con la migración y todos los problemas que hubo en Europa con esto, pero después también yo digo, por ejemplo, yo no creo que el arte es universal, por ejemplo, Paquito es Paquito pero vos vas en Francia en lo que se llama el Bonlieu que es como las afueras de París y es lo mismo, o sea, París es como una burbujita, después hay un montón de situaciones que, bueno, antes de la pandemia que la pandemia vino con manillo al dedo a la política internacional, ¿no? tenemos Chile incendiado, Ecuador incendiado, París incendiado con los Gilets Junts, o sea, estaba el mundo incendiado, ¿no? por situaciones sociales, así que, a veces nosotros tal vez cometemos el error de, es como una referencia, después si esa referencia se vuelve localista, tal vez fallé como artista, en este caso puntual, sí, partí del más grande referente que dio el arte argentino como un personaje icónico y lo hice a propósito, ¿no? Entonces, en evidencia tenía una cosa como un sabor muy local, entre comillas, pero no era mi idea y si bien, después, de hecho, acá la muestra, por más que estaba en el museo y todo, tal vez casi tuvo mucha repercusión en Francia y la gente lo entendía y después de la exposición institucional allá se vendió un montón de obras allá y acá tal vez esa obra, me animo que hicimos un libro y yo quise que el libro se edite en Argentina habiéndolo podido editar en Francia y todo, hice una muestra en un museo que acá es gratuito, pero a veces también es como que hay mucha desidia, yo creo que era una exposición y una muestra que me pareció que tenía una importancia, yo no creo que la tuvo realmente porque no lo, digamos, bueno, Marta justo siempre la recuerda por suerte y un montón de otras personas también, pero creo que fue una cosa importante que hice, dediqué 10 años de mi vida a una serie que a veces uno no madura tanto tiempo un trabajo, ¿no? Pero sí, trabajo, sí. Marta, dale, Marta. No, no, porque yo lo quiero llevar a otro aspecto de su pasión y su actividad cotidiana. Yo le quería hacer una pregunta muy concreta y muy difícil seguramente de responder porque siempre me apasiona indagar sobre el proceso de creación artística que es algo que siento tan lejano a mí que no puedo ni entenderlo. Y vos hablás de ir sin rumbo y anclar, yo voy sin rumbo y anclo cuando diviso tierra, te uno a eso con que tu obra en general está compuesta de series. Es decir, no son obras individuales sino que son conjuntos. Entonces llegás y vas a tierra, anclás y hablando en criollo te mandás toda una serie. Yo tengo otro que funciona. Puedo responder esa porque me gusta mucho esta pregunta porque yo siempre pongo otro ejemplo. Vos hiciste como en un barco y hacer tierra y yo tengo otra metáfora media parecida que es ir en tierra y encontrar un pozo. O sea, yo voy y en el pozo uno va en profundidad porque a mí me gusta mucho eso de ir en profundidad. Si uno hace tierra también se adentra en una tierra desconocida también podría funcionar. pero me gustaba siempre el tema del pozo porque entonces es ver hasta dónde podés llegar de una situación. Entonces yo trabajo siempre. Cuando encuentro algo que tiene profundidad me meto y ahí se construye una serie. Entonces siempre estoy en busca o siempre estoy trabajando en busca de una serie. Mismo a veces, ahora poniéndolo como en un ejemplo de una casa, a veces yo veo que una ventana da otro lugar y yo digo no, esto lo guardo para otro momento. O sea, ya conozco que después puedo tener otra serie enganchada o otra cosa, pero trato de seguir recorriendo los cuartos de esa casa que ya encontré antes de salir. O sea, siempre me gusta la... Déjame Sergio que te pregunte sobre una de tus series. Yo tengo, debo decir, una obra de esa serie. La serie tiene el fantástico nombre de Árbol Genial Lógico. No Árbol Genealógico, sino Árbol Genial Lógico. Contanos un poco de la serie esa. Esa serie que la hice más o menos hace unos cinco años, ¿no? O cuatro años y cinco años. Me interesó trabajar el tema, bueno, justamente de que esto de que, bueno, que nosotros venimos de algún lado pero que también justamente hay una lógica y es genial también de que uno no viene de la nada, ¿no? Esta... O sea, como... Tiene toda una cosa que ver con eso, como de lo que... Un poco de la cosa familiar, por eso ahí no hay una cosa tan... De la temática social, sino una cosa de la familia, de empezar a indagar un montón de cosas y muchas veces los personajes construyen visualmente un árbol sin que el árbol exista. Por las manos, todo se construye como un árbol, hay muchos personajes y la concepción de esta... digamos, de esta reminiscencia que siempre se habla cuando se habla de ir para atrás en la familia de justamente la genealogía como un árbol, también la voy construyendo desde ahí. Pero sí, esa serie... Hay otra serie que es muy linda, que tiene mucho que ver con la psicología que antes vos nombraste que yo vengo un poco de ahí, aparte mi madre es psicóloga y... Y vos estudiaste psicología además. Estudié psicología en paralelo con Bellas Artes, era como un mandato genial, tengo que decirlo. A mí me encantaba y mismo cuando ya lo abandoné mi madre siempre me decía vos hubieras sido un buen psicólogo. Bueno, como yo estoy mirando el reloj y... Hay una serie que se llama Otras Arenas y yo trabajé todo el tema de la tauromaquia pero partiendo de en verdad de el mundo como una arena. Entonces por ejemplo nosotros le decimos bullying y bullying es hacerle a un hombre la acción del toro. Bullying, ¿no? Entonces por ejemplo trabajé todo el tema del niño toro construí un montón de personajes con esto. Después se viste en la arena está bueno la seducción la muerte la traición. Entonces fui trabajando todo eso también hay un libro de esto y bueno también trabajé un montón de años con este tema y después por ejemplo nosotros decimos a las corridas ir a las corridas pero también corrido es desplazado. Algo que está corrido está desplazado entonces yo hice familias corridas entonces jugando con el tema de la gente que va a la arena en verdad todas las familias que son desplazadas socialmente el toro como una situación de potencia que podría ser un gobierno o lo que sea que desplaza cosas. Sergio déjame que te lleve a otro aspecto muy vinculado a esto pero que tiene que ver con tu generosidad yo diría una actitud casi filantrópica cuento que Sergio está trabajando remodelando un espacio que no sé si era su casa su taller etcétera porque como él vive un tiempo en otros países quiere que ese lugar sea residencia de artistas ¿qué pretendés con eso y cómo lo estás imaginando? Bueno mira exactamente a mí la verdad que el alquiler de esta casa que la tuve alquilada los últimos cinco años no me representa en lo que es mi vida en el extranjero porque la diferencia de la moneda es muy grande entonces se me ocurrió que podía darle un uso como un poco diferente y también aprovechar todos los países donde yo me muevo para construir vínculos entonces se me ocurrió armar una residencia para artistas que sean como becas para la producción de dos a seis meses de trabajo donde los artistas no pagan nada y trabajar con artistas del interior del argentino o sea no con gente de la capital federal porque la idea no es darle un taller a alguien que viva a la vuelta sino que alguien que digamos de que venir a hacer una experiencia a Buenos Aires y ahí también hay una cosa nosotros hablamos mucho del problema artistas del interior y ellos a veces se lo toman a mal y yo considero que no hay que pelear con este asunto el interior del país lo federal no hay que pensar de una otra manera porque todos los países del mundo tienen esto Nueva York es Nueva York y Michigan es Michigan y París es París y León es León y Buenos Aires y después Córdoba y Santa Fe que estoy hablando encima de las grandes son Córdoba y Santa Fe entonces lo que hay que hacer es permeable el centro entonces yo estoy jugando con esto estoy haciendo que si esto es una realidad hacerla permeable a propuestas interesantes que hay en el interior del país y después cuando uno busca interior como definición de diccionario o de etimológicamente está el alma entonces tal vez el alma de la Argentina no está en la capital federal entonces hacer una residencia del interior entonces hacer una residencia del interior y una residencia del exterior te van a venir artistas del extranjero y artistas del interior del país poniéndolos en contacto con artistas que son de Buenos Aires y que se quieran acercar a conocer a estos artistas hacer cosas juntos entonces ahí ya después está también en la apertura de otros artistas que se quieran sumar a esto buenísimo voy a aclarar al artista no se le cobra nada es parte de lo que vos ofrecés de lo que vos devolvés hoy estuve antes de conectarme con ustedes hasta las 5 y media de la tarde estuve con un funcionario de la embajada de Chile y bueno y él me proponía cosas a mí yo le digo no, lo que yo quiero de ustedes es que ustedes por ejemplo le consigan el pasaje aéreo a un artista chileno o sea yo ni voy a estar acá o sea esto es qué facilidades pueden ayudarme a darle a una persona que yo lo conozco porque también lo he vivido de que si vos te vas 6 meses a un lugar tenés que seguir pagando el alquiler de tu casa en Chile y todas las cosas bueno entonces lo mismo una persona del interior hay que ver después desde qué lugar gente desde el coleccionismo acercarse a comprarle una obra a un artista que viene de Tucumán o tal vez no sé el algún funcionario a partir de la parte de cultura de la provincia de Tucumán de que le pueda pagar el pasaje o alguna cosa que son cosas que yo ya no puedo cubrir para que él pueda tener mayores condiciones para poder desarrollar bien su trabajo Charlie nos quedan un par de minutitos querés hacerle la última voz a Sergio bueno dale buenísimo escucharte Sergio arrancaste ¿cómo estás? arrancaste hablando o hiciste referencia al conurbano bonaerense hace años había un destacado dirigente social Alberto Morlachetti que entre otras cosas fue líder del movimiento de los chicos del pueblo y vos conversabas con él y siempre hablaba de la estética y la estética puede servir para estigmatizar o puede servir para incluir como vos la estética para vos es casi materia prima como y además le das un sentido social a tu arte ¿qué reflexión te genera esta reflexión de Alberto Morlachetti la estética o estigmatiza o incluye? es lo que yo dije al principio si vos no podés transformar una cierta realidad yo creo que uno tendría que tener el respeto de no tocarla me acuerdo perfecto hubo una serie no quiero decir el artista hizo una muestra en el centro cultural Recoleta antes que yo o sea casi con el mismo tema y él utilizó cartones justamente como me parece que le compró mismo los cartones a los cartoneros y hizo toda una serie y la serie era todo medio como en joda ¿viste? y es un pintor buenísimo me encantaban las obras que veía pero me parecía que era una falta de respeto o sea yo no la disfruté la muestra entonces es eso ¿no? o sea estética y en todo uno tiene que poder potenciarla para transformar queremos compartir con la audiencia Sergio tuvo la generosidad de enviarnos el libro con la serie de Paquito Laguna realmente muy muy lindo muy interesante estamos buscando la forma porque es un PDF lo vamos a subir a Facebook vamos a encontrar la forma de subirlo a Facebook para compartirlo con nuestros oyentes que lo puedan ver allí y disfrutar vos sabés que como cierre del programa nosotros siempre pasamos un tema musical y en este caso en particular elegimos algo que tiene que ver con tu obra si bien en realidad se refiere al antecesor de Paquito Laguna ya lo imagino pero no sé si te lo imaginás porque por ahí estás pensando en Mercedes Sosa que es el programa no me acuerdo de César Isela que hizo el libro exacto pero no elegimos otra cosa porque hay una hermosa versión de la Tana Rinaldi de Susana Rinaldi Juanito Laguna se baña en el río ah mira de manera que bueno por ahí todos todos aprendemos siempre algo una versión realmente maravillosa con la cual nos vamos a despedir Marta no sé si querías decir algo quedan 20 segundos y si no nos despedimos simplemente nuevamente nuevamente gracias y éxito no solo con tu obra sino también con la residencia de artistas que me parece una cosa que debería ser imitada por muchos muchas gracias debería ser impulsada desde el gobierno también sí bueno pero por ahora está siendo él yo quiero Sergio agradecerte me pareció muy muy disfrutable sobre todo no solamente tu obra tus reflexiones sobre desde dónde se produce tu arte me pareció de una profundidad humana enorme y me sentí muy agradecida de que estuvieras en el programa gracias a Marta yo muy agradecido a todos a través de Marta de que me inviten me gustó mucho escuchar que hicieron la semana pasada y bueno agradecido yo también de estar acá bueno nos estamos viendo nos vemos con todos nuestros oyentes la semana próxima y nos vamos con Susana Rinaldi y Juanito Laguna se bañan al río un abrazo para todos